Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente jueves para todas las personas que hoy, 12 de diciembre, se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Guerrilla del ELN detonó carrobomba en Cubará, Boyacá, cuando se encontró una comisión del Gobierno Nacional. Autoridades reportaron que el vehículo fue detonado hacia las afueras de Cubará y que no se presentaron heridos. Nuncio apostólico colombiano en Colombia fue quien posesionó al nuevo obispo de Arauca. También le hizo un llamado al ELN para que deje las armas. Tomó posición como nuevo obispo de Arauca, Monseñor Jaime Cristóbal Abril González. Varias tareas le dejó el nuncio apostólico en Colombia. Asamblea Departamental inició con las sesiones extraordinarias con el fin de estudiar ocho proyectos durante nueve días sesionarán. Secretario de Agricultura Departamental fue quien instaló las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. La Administración estará atenta a los debates de estos proyectos. El alcalde de Arauca convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. Cuatro proyectos fueron radicados en la Secretaría General del Consejo. Comerciantes araucanos esperan la posesión de la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. También exigen algunos cambios en la Cámara. Guerrilla detonó carrobomba al ingreso del municipio de Cubará, Boyacá, cuando se realizaba una reunión con indígenas y altos funcionarios del Gobierno Nacional. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN de este atentado. Un carrobomba detonó cerca al cementerio del municipio de Cubará, Boyacá. Allí en esa municipalidad se encontraba una comisión del Gobierno Nacional en una reunión con algunos indígenas, también algunos funcionarios del Gobierno Departamental de Boyacá. Hasta el momento no han reportado ningún herido. El gobierno de Cubará se encontraba en funciones de seguridad a una reunión que existía al momento en que el Ministerio del Interior, la empresa CENI y Ecopensol, con la comunidad UBA, tratando algunos temas sociales para inversión social en el municipio. En ese momento fue activado este carro cargado con explosivos prácticamente en la entrada al municipio, a escasos metros del área urbana del municipio. Al momento no se tiene conocimiento de afectaciones de vidas humanas a ningún particular ni a ningún poblador ahí de la región. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que una tanqueta del Ejército también fue atacada por los subversivos. Los vehículos que llegaron en reacción ahí, que activaron un artefacto explosivo a uno de los vehículos blindados nuestros, el cual prácticamente lo sacaron de la carretera y como usted dice, se conectó a esos lados nuestros, están aturdidos ahí por el movimiento busco del vehículo y ahora toda la conexión fue trasladada de manera licoportada hasta la avena, la manera que allá ya no se encuentra nadie del gobierno nacional, unidos en ecopetrógeno. El alto oficial responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado en el municipio de Cubara, Boyacá. Miembros del ELN, una acción al parecer conjunta entre la Comisión Ernesto Cebara y la Comisión Marta Cecilia Pabón del ELN. Por el momento las autoridades del departamento de Arauca investigan si es algún tipo de represaria por algunas capturas que se han presentado. Carlos, usted es una acción terrorista que hacen estos bandidos con su modo superante y similar siempre, es con el empleo de esos vehículos cargados con tatucos, entonces es una acción que se ha repetido en varias ocasiones, por eso puede establecer claramente que son los miembros del ELN para hacer este acto terrorista. Los operativos se mantienen en ese municipio de Boyacá con el fin de dar con la captura de los responsables del atentado. Ya allá está el coronel como ante el batallón al frente de las operaciones, esperemos que muy pronto estemos con los responsables de actos criminales. De igual manera, ya va ingresando el grupo E de nuestro para destruir todos estos artefactos que quedaron esparcidos en el lugar de los hechos y la policía judicial para iniciar nuestra noticia criminal. Las autoridades reportaron que solo se presentaron algunos soldados aturdidos por la onda explosiva. El nuncio apostólico colombiano Luis Mariano Montemayor fue el encargado de posicionar al nuevo obispo de la diócesis de Arauca. El jerarca le dejó varias tareas al nuevo obispo como lo es buscar la paz en esta región del país. Con la presencia del nuncio apostólico colombiano Luis Mariano Montemayor tomó posesión como obispo en el departamento de Arauca Jaime Cristóbal Abril González. La ceremonia se cumplió en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. Fundamentalmente es la de guiar al pueblo de Arauca a enfrentar realmente sus problemas en modo tal de poder tener un futuro y una Arauca nueva, este pueblo tan lleno de energías. En particular, bueno, ustedes vieron, enfrentar la corrupción, la criminalidad, la violencia. Pedir, pedir para que finalmente podamos dar una solución política a este conflicto con el ELN. El nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, manifestó que la paz es dura de alcanzarla, pero hay que seguir buscándola. Ustedes saben que la paz es dura de alcanzar. Es frágil como el cristal, pero es posible y hay que emplearse todos. Y ese es un gran trabajo del nuevo pastor, que tiene que ir sanando las heridas, acercando los corazones y guiando a su presbiterio, porque nosotros estamos en cada pueblito, en cada región y es ahí de donde surge verdaderamente la paz. Fundamentalmente es eso lo que yo le he pedido. En realidad no soy yo, es el Santo Padre, que ha dicho siempre, me lo ha dicho personalmente, estoy empeñado por la paz en Colombia y sigo empeñado por la paz en Colombia. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Colombia aseguró que la solución de la guerra es que abandonen las armas. La solución es que se abandonen las armas y que se integren a Colombia, a la sociedad civil y que luchen políticamente por sus ideas. Y esto solo lo podremos alcanzar con buena voluntad y discutiendo los problemas que nos han llevado todo esto. Entre otros, humanizar el conflicto. Ellos mismos me han dicho que están dispuestos a eso. Creo que evitar más dolor al pueblo colombiano ya es una buena razón para hablarse. También el nuncio apostólico colombiano indicó que se debe combatir la corrupción desde las regiones para que los recursos lleguen a las comunidades. Y tomó posesión como nuevo obispo del departamento de Arauca, Monseñor Jaime Cristóbal Abril González. La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral Santa Bárbara de Arauca con todos los padres de la diócesis de Arauca. El nuevo obispo para el departamento de Arauca, Jaime Cristóbal Abril González, manifestó que el nuncio apostólico le encargó varias tareas en el departamento de Arauca y que hay que cumplirlas. Ahí las interiorizaremos y las iremos precisando y seguro que con la colaboración de todos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos, laicos, con todos comprometidos, las iremos pudiendo alcanzar. El obispo de Arauca, Jaime Cristóbal Abril González, dijo que inicia una nueva etapa y continuará con los trabajos que están iniciando en esta región del país. Iniciamos, continuo, vengo a continuar caminando juntos como les dije. Yo no vengo a descubrir el agua tibia, vengo es a incorporarme a este caminar de fe que han hecho de sociedad y a ser parte de ella y a contribuir desde lo que me corresponde. Algo que dijo el nuevo obispo, que la paz nace desde los corazones de cada uno de los colombianos. La paz inicia en el corazón de cada uno y en nuestras familias. Desde allí se va cimentando la auténtica paz. A veces creemos que la paz nos viene de afuera y la paz ha de nacer desde nuestros corazones y por eso lo importante es dejar que anide en nuestras vidas Jesucristo, el príncipe de la paz. Por último envió un mensaje para todos los habitantes del departamento de Arauca. Que mucho ánimo, con mucha ilusión, caminamos juntos, puestos en las manos de Dios y con la protección de María, nuestra bella amada. A la posición del nuevo obispo asistieron las autoridades civiles y militares del departamento de Arauca. Vamos a una pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Arauca. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad. ¡Feliz Navidad! En el A.E.S.P. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. En el AR. Energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR cumples y ganas. ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, pago total. Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, acuerdos de pago. Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, reestructuración. Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses. Descuento del 100% de intereses de Mora. Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, refinanciación. Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota y participación en el sorteo de premios sorpresa. Mayores informes en nuestro canal presencial. Todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca. A través de nuestra línea telefónica 885-3178 Extensión 115 O a través de nuestro canal virtual al correo cartera arrobaidear.gov.co O atención al cliente arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Asamblea Departamental de Arauca instaló el último periodo de sesiones extraordinarias para el estudio de varios proyectos. La Administración Departamental radicó 8 proyectos para que sean estudiados por la Duma Departamental durante los próximos 10 días. Fue instalado en la Asamblea Departamental de Arauca las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de varios proyectos. Es una herramienta que tienen los ejecutivos, tanto gobernadores como alcaldes, y es que en los momentos que las asambleas no estén sesionando, pues tienen la herramienta de hacer convocatorias de manera extraordinaria para que se revisen algunos proyectos que ellos dentro del cumplimiento de sus planes de desarrollo, pues consideran importantes. Es por ello que ha convocado el Gobierno Departamental a través del Decreto 1057 del 2019 a la Asamblea Departamental para realizar el cuarto periodo de sesiones extraordinario del año 2019 y esto, pues, vienen relacionados en ese decreto ocho proyectos de ordenanza que son los que se debe ocupar la Asamblea Departamental y pues lo vamos a hacer con toda la responsabilidad, como siempre lo ha hecho esta Asamblea. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, uno de los proyectos más importantes será el de política pública. Hay varios proyectos dentro de esos, es la política pública dentro de ese plan de acción del plan 2032, es un proyecto que refiere a todo lo que tiene que ver a la competitividad a nivel del departamento y pues esto es una visión inclusive a nivel nacional que deben articular los territorios y yo creo que vale la pena revisarla detenidamente porque pues al constituirse en política pública pues tiene, digamos, unas implicaciones a nivel territorial y que esperamos que esas implicaciones pues sean muy positivas frente a lo que allí queden definidas y cómo se debe articular con el nuevo plan de desarrollo departamental. El líder político aseguró que son ocho proyectos y entre ellos se encuentran cuatro para la donación de algunos muebles e inmuebles. Bueno, son ocho proyectos, como les mencionaba inicialmente, este de la política pública, hay cuatro proyectos que solicitan unas autorizaciones para que el señor gobernador pueda entregar a algunos municipios, el municipio de Arauca, el municipio de Fortul, Saravena, Tame, algunos bienes inmuebles que han sido comprados con recursos del departamento pero pues que la verdad y lo hemos venido haciendo en las vigencias anteriores es entregarle esto a los municipios para que ellos tengan mayor autonomía y digamos que como algunos inmuebles que han sido adquiridos están en esa jurisdicción de esos municipios, se dice que el departamento no tiene territorio, quien tiene territorio son los municipios, entonces eso hace que se les entregue. De hecho, por eso, en este cuatrenio empezamos por la maquinaria amarilla que se le entregó a los municipios y que creemos que fue una decisión bastante acertada porque los municipios tuvieron mayor capacidad, mayor autonomía, capacidad de respuesta frente a las problemáticas que se le presentaban en tema de mejoramientos viales porque tenían la maquinaria ahí y no tenían que depender de si el gobierno departamental decidía o no enviarles una maquinaria. Entonces, mire que esto es generar alguna posibilidad para que se dé ese manejo. También se le entregará algunos bienes a la Policía Nacional y equipos. Está también entregarle algunos bienes a la Policía Nacional, algunos equipos y algunos materiales para que desarrollen todas estas actividades propias de la Policía Nacional, de temas de convivencia, entonces esos digamos que son los proyectos que más suman acá pero que la temática es la misma, solo que por ser comprados en proyectos diferentes, con fuentes de financiación diferentes, pues Jurídica consideró que no debían ir en un solo proyecto sino que cada uno le corresponde a un proyecto. Las instalaciones de las sesiones extraordinarias de la Asamblea se realizaron en las horas de la tarde en la Duma Departamental. Y entre otras informaciones, el secretario de Agricultura Departamental de Arauja fue el encargado de instalar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Los secretarios estarían atentos para aclarar cualquier duda de los diputados. El encargado de instalar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental fue el secretario de Agricultura Departamental, José Albeiro Contreras. Durante 10 días sesionará la Duma Departamental. Empecé a dar un saludo para todos los diputados, la mesa directiva, todos los periodistas, los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del señor gobernador y del gabinete del departamento de Arauca. Primero que todo agradecerles a ustedes por venir a este debate, a esta convocatoria extraordinaria. Podemos decir que es el cierre ya por este periodo y este año. El secretario de Agricultura Departamental de Arauca, José Albeiro Contreras, dijo en su intervención que se le debe dar debate a estos ocho proyectos. Agradecemos altamente, se le dé el debate juicioso a estos ocho proyectos de ordenanza que se tienen para sacar en estas extras. La mayoría son de donaciones a los municipios, uno para la Policía Nacional de aquí, que son equipos de trabajo para ellos, uno que es para el sistema ambiental departamental de Arauca, y otro creo que una objeción que hay para el presupuesto del 2020. El funcionario manifestó que el gobierno departamental estará atento para aclarar cualquier tipo de dudas de los diputados. Nosotros como avionete estamos atentos para las aclaraciones, para alimentar estas propuestas y las inquietudes que tengan ustedes. Nosotros pues entonces damos la apertura para esta convocatoria para las extras de este periodo. Muchas gracias. La asamblea departamental de inmediato inició con la lectura de los proyectos que presentó el primer mandatario de los araucanos. Y la Administración Municipal de Arauca convocó asesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para el estudio de cuatro proyectos. Dos de los proyectos son de la Secretaría de Hacienda Municipal. La Administración Municipal convocó asesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca desde el 13 de diciembre para el estudio de cuatro proyectos radicados por el alcalde de Arauca. Hoy radicamos los proyectos. Esa es una actividad que van a desarrollar entre el 13 y el 20 de diciembre. Son cuatro proyectos. Esos cuatro proyectos son la política de la parte religiosa, de culto. La otra es una facultad para entregarle un bien al Departamento de Arauca, a la Gobernación. Y otro proyecto es la creación del fondo de contingencia y uno donde se modifica el estatuto de renta del municipio. El Secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, aseguró que uno de los proyectos más importantes es el fondo de contingencia para el municipio. En lo que corresponde a Hacienda nosotros tenemos el proyecto del fondo de contingencia. Ese fondo de contingencia pues a nosotros nos preocupa, especialmente a esta Secretaría, que cuando hay recursos hay que tratar de ahorrar para posibles situaciones hacia futuro. Aquí en el municipio aparecen una serie de demandas que están cuantificadas alrededor de 24 mil millones de pesos. Pero esas no es que todas se vayan a ganar ni todas se vayan a perder, pero sí probablemente hay que dejar una reservita para que los ingresos corriente de libre destinación todos los años se deje una reservita con el fin de que hacia el futuro se tengan los recursos para poder afrontarlos. Eso es sano, eso es igualito en la vida real de uno, pues todo lo que se gana no se lo debe gastar, hay que ahorrar para posibles situaciones hacia futuro. El funcionario manifestó que también se hará la modificación al estatuto de rentas. Y el otro proyecto de modificación del estatuto es el siguiente. Como están las situaciones en el municipio, no podemos esperar de que la generación de empleo sea solamente de la gobernación y de la alcaldía, porque va a haber una dificultad en el sentido de que las regalías se mermaron tremendamente. Entonces lo que nosotros estamos es creando un incentivo para que empresas que vengan y se instalen en el municipio de Arauca a partir del próximo año, siempre y cuando generen un número de empleos, quedan exonerados tanto en el pago de impuesto predial como en el pago de industria y comercio durante cuatro años. Esa es una situación que estamos mirando para que vengan a Arauca, creen empresa y se beneficien por lo menos de esa exoneración de ese impuesto. Los concejales sesionarán por ocho días para la aprobación de estos cuatro proyectos presentados. Esas extras van entre el 13 y el 20 de diciembre, son ocho días. Secretario, en el tema, ¿a qué le corresponde el tema de la nación del terreno? Eso le corresponde a la Secretaría de Apoyo. Los concejales iniciarán las sesiones extraordinarias a partir del 13 de diciembre del presente año. Vamos a una pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Arauca. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR CUMPLES y GANAS ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el listado de sus créditos. Alternativas del Plan Primero, Pago Total Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del listado en la Central de Información Financiera. Segundo, Acuerdos de Pago Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días y clientes en cobro jurídico. Tercero, Reestructuración Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones. Cuarto, Refinanciación Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota Y participación en el sorteo de premios sorpresa Mayores informes en nuestro canal presencial Todas las oficinas en los municipios del Departamento de Arauca A través de nuestra línea telefónica 885-3178 Extensión 115 O a través de nuestro canal virtual al correo cartera Arrobaidear.gov.co O Atención al cliente Arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019 Aplican condiciones y restricciones La Alcaldía Municipal de Arauca Informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos En el AESP Es la esperanza Es una oportunidad de progreso Es sentido de pertenencia Es paz Es territorio Guamaraó Es mi empresa Su empresa Nuestra empresa Y la empresa de todos los araucanos Enelar, energía que humaniza el desarrollo Comerciantes del municipio de Arauca esperan la posesión de la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca También tienen esperanza que le den un cambio a la Cámara de Comercio de la capital Arauca Algunos comerciantes ven con buenos ojos el cambio que se hizo en la Cámara de Comercio de Arauca Ahora esperan a la nueva funcionaria que tome las riendas de la Cámara como presidenta ejecutiva Analizándolo era algo justo porque ya la ejecutiva anterior ya tenía casi 14 años ahí, pocos resultados y ya era un cambio que se estaba necesitando, llegan unos nuevos gobernantes, la economía está totalmente paupérrima, entonces esperamos que la decisión que tomó la nueva junta directiva de elegir una nueva directora ejecutiva pues sirva para algo y ojalá podamos de verdad salir de esta situación y el abandono en que siempre han estado los empresarios por parte de la Cámara de Comercio El comerciante araucano Alex Devia manifestó que se analizaron más de 23 hojas de vida para definir la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Según tengo entendido de acuerdo después de haber analizado casi 23 hojas de vida buscaron los perfiles que más se ajustaban, que fue los que ajustó la directora ejecutiva anteriormente y se sometieron a cuatro hojas de vida que eran las que más estaban como cerca a ellas y pues dio en ella pues es una persona que ha estado en varias entidades financieras y tiene una hoja de vida bien y es postestativo la junta directiva que decidió que es ella y según lo que tengo conocimiento es una persona que de verdad tiene buen conocimiento frente a lo empresarial y frente a lo ejecutivo como lo ha hecho en varias entidades El comerciante aseguró que ellos están atravesando por una grave crisis económica Desafortunadamente pues los recursos que no existen o los hay pero no se ha direccionado como es la economía, la informalidad, el abandono que hemos estado los empresarios porque ya este año se tiene determinado que van 91 suicidios entre jóvenes y comerciantes Entonces vamos a ver si con el nuevo gobernante, con los nuevos gobernantes, la nueva directora hacemos un trabajo para de verdad reactivar la economía, capitalizar los recursos que manda la comunidad internacional que son muchos Nos asombra de ver la cantidad de recursos que le digan nuestros hermanos venezolanos pero a los empresarios no llega nada, no estamos pidiendo que nos regalen nada, solo estamos esperando que nos den herramientas para poder reactivar la economía Que está muy caída, está de capa caída y que ojalá se pueda hacer un trabajo excelente con la directora que nuevamente entra a la Cámara de Comercio La próxima semana tomará posesión Lina Merchan quien fue elegida como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros día a día a través de nuestras redes sociales Nuevamente los invitamos a que lo hagan mañana viernes terminando la semana muy en punto de las 6 y 30 pm Les deseamos feliz noche a todos